Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo 4 picoteillos de las nuevas tendencias de este otoño, de cositas de complementos, de ropa... Así que si no te quieres perder lo que se está llevando este nuevo otoño, es como un super haul de picoteo. Quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, tengo de la tienda, voy a empezar por aquí mismo, Inside creo que se llama. Bueno, este vestidito de aquí, os voy a decir cuánto costó, es 22,99, es de como sudadera, os lo enseño ahora mismo. Este vestidito de aquí es muy cañero, muy de sport, es rollo sudadera, pero es en vestido, la zona de los hombros tiene un agujerito para que se te quede al descubierto, trae capucha y lo que más le destaca es los cordones estos de aquí, que trae la capucha súper grande, con letrita y este para mi Adidas que me compré, me regaló el bombón, es negra con las rayitas blancas, para las que tengo pensado ponérmelo, pero con las Converse también queda súper bien. Y luego aquí en medio del vestido, en la zona de adelante, trae un bolsillo de estos grandes que puedes meter las dos manitas. Total, que es súper súper cómodo y pues eso, para estar el día a día con la gordita, sacarla al parque, sacarla, 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 sacarla. No es la ropa que yo me suelo poner, es que yo salí un poco de la zona de confort y pues este vestidito de aquí, la primera compra que hice. Chicas, este es el vestidito, es una sudadera ancha, va súper cómoda, tiene sus bolsillitos aquí y pues eso, con tenis, para ahora para el otoño. Si queréis, comodita, luego tiene el detalle del hombro así descubierto y tiene capucha. Y sobre todo lo que me gusta es que es muy cómodo y para las zapatillas, si luego hace un poco más de fresquillo pues te puedes poner unas medias. Y pues eso, me gusta muchísimo por lo cómodo que es, que va el día a día para sacar el perrillo, para dar una vuelta, para hacer unas compras y va súper cómoda vestida. Así que así es como queda el vestidito. Es un rollo muy diferente a lo que yo llevo, pero también de vez en cuando hay que arriacar y salir de la zona de confort. Y me gusta mucho, la verdad. Luego pasé por Kiabi y en el maniquí, la verdad es que la ropa de Kiabi tampoco es que yo compre mucho, por no decir nada, pero pasé y el maniquí grande que hay justo en la puerta principal me llamó mucho la atención. Yo tenía puesta esta faldita y yo una mapea, el maniquí, lo llevaba puesta con una camisa de flores rojas feísimas, pero la falda que es una faldita la visualicé en Navidad, o sea, ya me veía yo en Navidad con esa falda puesta y dije, uy, me la tengo, voy a mirar el precio y me la tengo que llevar a ver si había tallita y eso. La falda costó 15 euros, está genial de precio y es como de cuero, es de este material, será imitación por supuesto porque por 15 euros. Y esta faldita de aquí trae aquí en medio una abertura, o sea, no va cerrada hasta abajo, queda altita de talle, lleva sus cuatro cramalleritas, que le da un rollo súper cañero, y por detrás la cramallerita en el culete y en tu vallita. Queda genial, yo me cogí la talla 36 y como ya os he dicho, pues 15 euritos salió. Queda súper bonita puesta, ahora me la vais a ver, voy a dejar con el clip de cómo me queda, y pues eso que me la vi ya, yo ya me vi en Navidad con mi faldita puesta, porque con un jersey de invierno va bien, con una deportiva y una camiseta cañera le da un look más informal, que te pone unos taconazos negros y una camiseta va súper arreglada y súper bien. Creo que es una falda súper versátil, no tenía ninguna en mi armario, y me apetecía muchísimo tener una así como de cuerecito, y así que se la vi al maniquí y me tiré directa, entré directa a por la falda y me la traje. Y pues eso, os dejo como me queda puesta. Chicas, esta es la falda de Kiabi, de cuero, tiene un rollazo increíble, me lo he puesto con esto porque es con lo que estaba vestida, pero con unos tacones en negro y una camisa blanca, es con el look que yo me lo he visualizado, para una cena de empresa, para una salida así con las amigas, o para estas Navidades. Por atrás queda así, tiene una cremedirita, queda altita, y tiene un rollo muy cañero, me gusta mucho, tanto así más sport, como, como ya os digo, con unos tacones estiletos en negro, y una camisita blanca por dentro. Así que, la falda genial, le doy un 10. Otra de las cosas que picoteé, esto no sé si lo he enseñado en otro vídeo o no, pero como lo tenía junto con las cosas, digo, bueno, pues si lo vuelven a ver, pues no pasa nada. Y, pues sí, se me pasa, y no sé si subiré este vídeo antes que el otro, o el otro antes que después, pero bueno. Os lo enseño aquí también, estas pinzitas de Bershka, salen a 7,99, y lo mismo para las fiestecitas que vienen ahora para Navidades, para las cenas de empresa, te coges tu cli aquí, y es que ya va a arreglar. Yo tengo un montón de vestidos rosas, blusas en rosa, le enceras en rosa un tonito más oscurito, pero te pones tu cli, le da un rollo súper romántico al look, y ya va arregladita, son en doraditas, trae tres, esta es pinza de click, y estas son normales, y trae como cristalitos así de baroque y súper bonitos. Y eso, salía a 7,99 el pack de los tres, me encantó. Y luego, en Belka también accesorios, 5,99, me costó esta moñita, a ver si la pongo ahí en el fondo claro, esta moñita zapatera, me parece preciosa, trae su goma de, pues eso, su coletero de goma, y para hacerte un recogido, un moño, y pillártelo aquí, me parece que queda súper elegante, ya si te pone unas perlitas, o uno brillantito, me parece que queda genial, con un vestido en sobrio negro, y tu moño, y tu lazada aquí en tu moño, me parece que, que vamos, que tiene que quedar espectacular, es máxima tendencia ahora en este otoño, las moñas zapateras grandes, grandes, en un montón de colores, en roja, en blanca, a mí me gustó negro, porque como ahora tengo el pelito más clarito, pues me va a destacar, y siempre el negro, pues es un acierto, es un básico, y me gusta muchísimo, y para terminar este picoteito, entré a Primor, y quién no entra a Primor, y se compra de todo, porque es que yo no puedo, y mira que tengo maquillaje, y tengo cosas, pero es que, pues eso, que volví a picar, de Primor me cogí, a ver, ahora lo enseño, bueno, de Primor me cogí este colorete de aquí, esto estaba en la zona de las cosas que valen 1,90€, creo que es, y me lo cogí porque me recordó un montón, se llama Peach, y me recordó un montón al que tengo de Milani, que es en tono también como anaranjadito, salmoncito, y tiene un toque de brillo, que te sirve también de iluminador, os lo voy a abrir, y os lo voy a enseñar, que esto viene muy bien precintado, es este de aquí, mirad que tono más precioso, es un tono, pues eso, melocotón, vamos a hacer el swatch, bueno, mirad, es precioso, y tiene un brillo que me encanta, vamos a hacer el swatch aquí, mirad, no sé si se aprecia, pero tiene un torno sola, un brillo al movimiento de la luz, impresionante, y por 1€, 1,99€ creo que costó, lo miro, lo digo exactamente, 1€, o sea, 1€, justo 1€, pues me parece que está genial, el packaging la verdad es que es un poco gordito, que para guardarlo me gustan más los que son más recogidos, pero trae un montón de cantidad, y eso y 1€, está súper bien, luego me cogí de la marca, Re... Rehuelé, o Rehuel, no sé cómo se pronuncia, la verdad, me cogí esta crema de colágeno, estas salen a 1€ con 50, lo pone ahí, 1,50€, y esta marca, la influencer por Instagram y todo, la están recomendando un montón, yo nunca la había comprado, porque la veía como tan barata, que digo yo, esto no funcionará para nada, y es de corrector, ser un corrector, para ojos, cuello y cara, y es 100% anti-edad, efecto anti-edad, y de colágeno, el botecito es este, trae 35ml, y yo lo enseño, ya me lo he estado usando un par de noches, y me ha gustado un montón, bueno, mirad, la textura, bueno, ahí es que tengo la pintura, pero la textura es como transparente, es como si fuera, pues eso, un serum, muy, más que crema, es serum, y lo vamos a probar aquí, es muy ligerito, y la textura es acuosa, huele, tiene un ligero olor, así como a limpio, a, como a limpio, me recuerda también como a los productos del pelo, cuando tienes la mascarilla, recién lavado el pelo, se absorbe muy rápido, y te deja la piel como de terciopelo, pues me ha gustado bastante, es un serum, yo me lo he hecho por la noche, y, pues eso, que tiene ácido hialurónico, cuando lleve ya más tiempo usándolo, pues podré decir, si, si tiene eficacia, que más cositas, me compré, me compré, me compré, me compré esto de aquí, que vale 5,99, este concealer, de, de la marca Revolution, y trae esponjita, como los de, como el borrador, de Maybelline creo que es, pues trae la misma esponjita, y con la parte de abajo, le va girando, va saliendo, y te lo aplica, no lo tengo abierto, porque tengo un montón, ni lo voy a probar ahora mismo, porque no quiero abrirlo, porque tengo un montón, a medio utilizar, que ya los quiero gastar, pero en la prueba que tienen allí en la tienda, para que te lo eches, tiene una cobertura genial, o sea, vale 6 euros, y tiene cobertura como los que yo me compro, de, pues como el Tarte, o como, que valen 29, o 28 euros, o 20 y tantos, no le tiene nada que envidiar, y es una muy buena opción, el de Maybelline, cuesta 7 euros, y este sale en 5,90, pero me gustaba, me gusta un montón, y quiero, yo siempre tengo esta vena, muy marcadita, y me gusta ir cambiando de marca, por ir probando nuevas, y pues a ver que tal van, y por último, la joya de la corona, me costó 9,99, y es de Revolution también, es esta paletita de aquí, de iluminadores, yo esta marca, la había escuchado un montón, a la influencer, y a las otras youtubers, pero nunca, no tenía nada de maquillaje, de esta marca, y la verdad, que es un acierto, es bastante económica, no es ni de los baratos baratos, ni de las caras caras, o sea, es low cost, pero, pero con bastante calidad, bueno, esta paletita de aquí, el packaging ya me encanta, es de metracrilato, y lo abre, trae 8 iluminadores, unos con más brillo, y otros mates, estos 4, 5, estos 5, tienen brillillos, son tornasolados, y estos 3, traen, pues, tienen un brillillo, pero ya no es tanto, es como más matecito, me encanta, lo probé el otro día, que ya lo estuve probando, la paletita, y me chifla, los tonos rositas y morados, te hacen un tornosolado, para cuando vas maquillada, en esos colores, que me encanta, y luego los básicos, este por ejemplo, el clarito, para el lagrimal del ojo, cuando te maquillas, me gusta muchísimo, y, pues eso, con una paleta, súper completa, por 9,90, está genial, y, y me gustó mucho, estaba para mi colección, de maquillaje, y por último, enseñaros, este primer, de aquí, que tenía muchísimas ganas, de comprarlo, porque lo había visto también, unas reseñas espectaculares, de él, en internet, y es el, de W7, el Perfection, minimiza los poros, y, pues trae 16 mililitros, y os voy a decir exactamente, cuánto cuesta, maquillaje, maquillaje, sale a 3,99, es decir, genial de precio, de W7, lo vamos a estar, ya lo he, ya lo he utilizado, o sea, os puedo decir que es bueno, es color, lo vais a ver ahí, es color, maquillaje, se extiende súper bien, con un poquito, tienes, para un montón, no te puedes echar mucho, porque se extiende muchísimo, y la textura, es que enseguida, se te queda como, la piel de seda, la piel de seda, y la verdad, es que minimiza bastante, los poros, y luego echándote tu maquillaje encima, y tus cositas, pues como prebase, que es primer, pues eso, que está genial, y este creo que es novedad, o es nuevecito, y tenía muchísimas ganas, de probarlo, así que, a mi colección, de maquillaje, pues bueno chicas, pues que son cuatro picoteos, pero digo, para que no se me acumule, y lo he comprado, ya, 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 en el momento, y si os gusta algo, que podáis encontrarlo, todo lo que encuentre de links, lo dejaré en la cajita de información, que espero que os haya gustado este vídeo, y si os gusta este tipo de vídeo, déjame dedito arriba, déjame tu cariñito, y tus deditos arriba, que yo sepa que os gustan, y siga haciendo estos vídeos, y que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo, que le dé a la campanita, para que Youtube te avise, cada vez que suba nuevos vídeos, que son todas las semanas, no tengo un día específico, porque subo dos, tres, los que me, los que la vida me vaya dando, para poder grabar, y pues eso, que para las que no lo sepáis, estamos en plena mudanza, creo que ya va a ser este, de los últimos vídeos, que vais a ver en mi casa, porque nos vamos, que si no, no te quieres perder, ninguna de estas aventuras de locura, te invito a que te vayas, al canal de blog, que por ahí, pues vamos contando el día a día, y la locura que es un poco, todo esto de la mudanza, y pues eso, que ya, me veréis los siguientes vídeos, en otro, en otro, pues en otro escenario, en otro fondo, y que pues eso, que me despido aquí, que nos vemos en el siguiente vídeo, que os quiero muchísimo y, chao.